El día de ayer sesionó el Comité Científico Asesor COVID-19 por la Vida en el Departamento del Magdalena. Son cerca de 13 integrantes, entre ellos médicos, expertos, infectólogos, epidemiólogos, especialistas en distintas áreas de la medicina y algunos funcionarios, entre ellos el gerente del hospital universitario y el secretario de salud y este servidor, organismo que tiene por función asesorar en materia epidemiológica al departamento del Magdalena para tomar las mejores decisiones para enfrentar asertivamente esta pandemia. Es un organismo que tiene la tarea, entre otras, de revisar los protocolos y las rutas de atención y analizar el comportamiento de positivos que tengamos en los municipios del departamento, las estrategias de aislamiento y analizar también las medidas que nacionalmente se toman o inclusive las experiencias de orden internacional para tomar también las nuestras. La evidencia clínica, la evidencia que resulta de la atención en hospitales y en clínicas privadas y todo este acervo de conocimiento nos permite, con fundamentación técnica y académica, alimentada también con el conocimiento científico para que podamos acertar los niveles de riesgo, de contagio y salvar más vidas. Es, por supuesto, una tarea muy importante la del consejo o comité asesor que tiene además una característica, es que todas las personas que están allí cumplen esta tarea ad honorem. De manera que a ellos nuestro agradecimiento, el día de ayer sesionamos por más de cinco horas y hubo abundante información que, por ejemplo, muestra que el departamento del Magdalena es uno de los departamentos que en Colombia, inclusive en la medida internacional, más pruebas por millón de habitantes está haciendo. De ahí el nivel de casos que se presentan. Quien no hace pruebas, pues evidentemente no puede tener registros de casos, pero tiene más riesgos de contagio y, por supuesto, más riesgos de defunción. Bueno, nosotros, en la medida en que identificamos de forma adecuada quienes son portadores asintomáticos o inclusive que ya tienen manifestación de la enfermedad que se expresa en problemas de carácter respiratorio, en neumonías y demás, pues nos permite tomar las medidas de aislamiento y de confinamiento adecuadas para evitar que una persona, en el curso de un mes, pueda contagiar a 406 personas. Esto es fundamental. Por eso nuestra decisión de incrementar las pruebas y el tamizaje. Por eso estamos en el proceso de adquisición de pruebas rápidas. Entre más pruebas, más tamizaje hagamos y más aislamiento se aplique, más reducción de riesgos y de pérdidas de vida vamos a tener. ¡Gracias!